Te dicen distrofía muscular y dices tú, pues, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué puedo hacer? Entonces, no te imaginas la magnitud que es, porque te dicen y, ah, ok, tiene gripa, pero pues se le va a quitar. Pero pues no, ya cuando te informas bien y te vas dando cuenta, pues ya sabes que es una enfermedad degenerativa, progresiva y pues mortal. Claudia Gabriela García y José Humberto Gómez son padres de tres, José Humberto, Jesús Ángel y Luis Carlos, de 17, 16 y 10 años respectivamente. Jesús Ángel, que es mi hijo del medio, él nació bien. Entonces, cuando nació Jesús, yo no sabía que mi otro hijo estaba enfermo. O sea, se llevan 11 meses. Fue también como un milagro mi hijo del medio, porque a lo mejor si yo hubiera sabido de esto, ya no me vuelvo a embarazar. Porque pues me hubieran dicho, sabes que hay muchas probabilidades que tus demás hijos salgan así. Ella y su esposo ya habían decidido no tener otro bebé por recomendaciones del médico, pues existía un 50% de probabilidades que su próximo hijo desarrollara la distrofia. Contra todo pronóstico, cinco años después del nacimiento de Jesús Ángel, Gabriela quedaría nuevamente embarazada. De los tres hijos de la familia Gómez García, el primero y el último tienen distrofia muscular de Duchenne, uno de los tipos de enfermedades neuromusculares más comunes. Son enfermedades que básicamente afectan la estructura de la fibra muscular, que digamos que es muy débil si se sobreexpone. Es una fibra muscular que se rompe y con el tiempo ese músculo va perdiendo fuerza, se va debilitando y finalmente afecta a todos los músculos. Básicamente todos los músculos del cuerpo. Los niños con Duchenne pierden progresivamente la capacidad de caminar y luego la habilidad para mover sus brazos. Mientras que su capacidad de respirar por sí mismos también se ve deteriorada significativamente. Esta enfermedad no tiene cura. Tienen que tener una muy buena calidad de vida que le va dando el familiar, o sea, aún a pesar de él, les tenemos que enseñar que ellos la evolución de su enfermedad va. Entonces tenemos que irles enseñando la calidad de vida, que deben tener buena calidad de vida, que sean alegres. O sea, tenemos que dejarlos hacer, no podemos quitarles de ser niños, ¿no? Entonces tenemos que dejarlos de ser niños, obviamente cuidando, no cansarlos. No fue tanto una frustración o una tristeza, fue una alegría, aún con las expectativas, aún, o sea, con todo lo que te dicen. Ha sido un aprendizaje, ha sido no ser una mamá normal, sino pues vienen muchos retos, vienen regalos de Dios a través de muchas personas, como conocer el CRIF. Tito quiere estudiar una carrera universitaria en mercadotecnia. Se visualiza independiente y viviendo en su propia casa. Por lo pronto, desde los 15 años cumplió el sueño de grabar su propio disco de baladas y actualmente trabaja en la escritura de su libro autobiográfico, ¿Cómo vivir la vida con una discapacidad? Es que nada, pues cuando llegué, pues aprendí que no soy el único que está en una silla y pues ves otros casos, pues incluso hasta puedes decir que tú estás en la gloria, pues porque ves a otros más, o un poco más afectados, pues. Pero pues ahí, pues en el CRIF pues aprendes a valorar más la vida, pues. Con información de Astrid Arellano, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.